El documento plantea reformas a 39 artículos de la Constitución Política de Nicaragua y será presentado el lunes ante el Congreso de esa Nación por la bancada oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entre los cambios más llamativos que plantea la propuesta, se introducen nuevos principios para la Nación ya pluralista, según lo indica el artículo 5, agregando los valores cristianos y los ideales socialistas. Por otro lado, el nuevo texto amplía los límites geográficos establecidos en el artículo 10 de la Carta Magna, incluyendo lo dispuesto en los fallos de la Haya de 2007 y 2012, sobre las diferencias limítrofes con Honduras y Colombia. La propuesta también elimina la prohibición para que integrantes del Ejército se desempeñen en cargos de organizaciones políticas, estipulado en el artículo 94. Con los cambios al artículo 95 de la reforma, se abre la posibilidad, siempre y cuando no sean puestos de elección popular y para aquellas situaciones de interés supremo de la Nación. Sin embargo, estas eventuales situaciones no se especifican en el texto. Otro elemento importante tiene que ver con las responsabilidades de los funcionarios elegidos de manera directa o indirecta. Según lo dicta el artículo 131, de aprobarse las reformas, quienes sean escogidos en listas cerradas no podrán dejar el partido, una vez que ejercen el cargo o serán sustituidos. Finalmente, se anula el inciso A del artículo 147 de la Constitución vigente, que prohíbe la reelección presidencial, con lo que se reconocería el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua de 2009, que permitió a Ortega participar y ganar los comicios de 2011. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!